Lectura del Evangelio según San Juan José bajó de la montaña y fue a una ciudad cercana. Lo seguían grandes multitudes que querían verlo. Un capitán del ejército dijo, Señor Jesús, mi siervo está muy enfermo. Por favor, ¿podrías ayudarlo? Jesús dijo, iré a tu casa para sanarlos. El capitán respondió, no es necesario que vengas a mi casa, basta que lo ordenes y mi siervo se sanará. Jesús estaba asombrado, no conozca a nadie que tenga una fe tan grande. Dijo, luego Jesús le dijo al capitán, ve, tu siervo ya se sanó. El capitán corrió a su casa. Qué contento estaba cuando vio que su siervo se había sanado. Después de tantos días en el reino del señor rey Herodes, la reina y el rey fueron hacia las aldeas, pasando por el Jordán. Pero en esa ocasión los pararon gente que estaban con Juan el Bautista. El rey Herodes, sal de la carreta y habla conmigo, dijo Juan. El rey aceptó la oferta de hablar con él y entonces fue donde Juan. El rey contestó, dime Bautista, ¿qué quieres? Juan furioso le gritó al rey, tú eres un traidor, no podrías ni siquiera ser rey, dijo. Cállalo Herodes, contestó Herodías, y tú, esa mujer, el que se casa con la mujer de su hermana. Herodes le ordenó arrestarlo y se lo llevaron a Períades. Palabra del Señor Bueno, pues vemos en el Evangelio de Juan la fe de un capitán del ejército de Roma pidiendo ayuda a Jesús y pidió esa ayuda porque vio que su leal compañero estaba mal y le pidió ayuda. a Jesús Entonces mucha gente que estaba allí, discípulos de Jesús se acercaron hacia la montaña cuando vio a este hombre una fe tan grande que necesitaba para ayudarlo Entonces uno de los discípulos dijo ¿Por qué ayuda a un romano? Si los romanos son enemigos Entonces Jesús en una ocasión contestó Todos debemos ser perdonados Así es como Jesús perdona a los que sean romanos sean enemigos sean justos Él ama a todo su pueblo Por eso todos merecen tener el perdón Y es ahí cuando como vio que tenía mucha fe dijo Tu siervo tu compañero se ha salvado y el hombre se va feliz a verlo No ¡Gracias! ¡Gracias!